Este sábado en las intersecciones de avenida Eusebio Yala y calle John F. Kennedy, un colectivo de la línea 20 correspondiente a la empresa Choferes del Chaco, se quedó varado en plena ruta a causa de la caída del Cardam. Los pasajeros se quedaron sin respuesta alguna, enojados y decepcionados del sistema de transporte público, donde siempre ocurre lo mismo. Pero esto es cosa de todos los días, no es la primera vez que sucede. Esto es cosa de todos los días, los colectivos que se descomponen, que te dejan, que no te devuelven el pasaje. Ahora ya me voy. No, no me devolvieron, pues tengo que irme con él. Al final de la nota, el chofer había desaparecido, dejando la máquina a la deriva. Con imágenes y edición de Carlos Jiménez, informó Gerardo Rodríguez Jaques para ABC TV.